Ciertamente conoces este evento, una reunión anual que convoca a todo héroe en una tregua para mantener a Raya una fuerza mucho más salvaje y comparable al poder de los ancestros en la tierra. La bestia conocida como Roshan el Inmortal sale una vez más, libre de su maldición eterna que le impide escapar del lugar que conoce como Dara, pero que también es su prisión. Aprovecha este único momento de libertad para merodear en el campo de batalla, y sin importar si aquel que encuentres Radiant o Dire, todos son iguales de indefensos ante el poder e ira implacable. Durante las eras que ha existido este ser, solo se ha encontrado una única solución para calmarlo, ya que la verdadera motivación de ser una amenaza para los 10 héroes es un hambre aún mayor por caramelos. Es por este motivo que gracias a ciertos conocimientos que ahora solo podemos llamar ancestrales, se sabe que Roshan puede ser detenido una vez que se ha alimentado con los suficientes dulces, al menos de manera temporal, cosa que da tiempo al resto de héroes a seguir recolectando caramelos para el siguiente ataque del monstruo, una vez que acabe con la ración antes dada, porque ya saben, este siempre regresa. Recolectar caramelos y dárselos para calmarlo es una tarea fácil, gracias a la casi infinita cantidad de dulces que se pueden encontrar por estas pequeñas bestias, Greville's, seres extremadamente molestos que han llegado a arruinar estas celebraciones en varias ocasiones, y que eventualmente regresan durante el Diretide para seguir haciendo más travesuras. Este video habla sobre el dato más oscuro, pero sé que nadie podría pensar que el gran secreto está detrás de estas pequeñas y extrañas criaturas, que aunque tengan un aspecto horrible, pueden llegar a convertirse en la base del Diretide por completo. Hablemos un poco más de ellos. Su origen, aunque un tanto desconocido, sigue siendo vital, ya que por cuestiones de ciclos estos solo despiertan en estas fechas, y para ser más específicos, es cuando salen de sus huevos. Su propósito en casi todas las festividades del Diretide ha sido el poder interferir con sus travesuras, robando caramelos, y hasta sirviendo como un problema para el mismo Roshan de manera personal. Pero sin dudar, lo que han buscado desde su primera aparición en Dota 2 son caramelos. Estos que han aparecido en cada edición del Diretide son el motivo de toda la locura que se desaten esta temporada, pero que extrañamente aparecen casi de la nada. Seamos sinceros, ¿alguna vez te has preguntado de dónde salen estos caramelos, quién los hace, o siquiera de qué están hechos? Probablemente ya tengas alguna teoría que pueda explicarlo, o al menos darle algo de sentido al porqué estos caramelos existen en el juego, así como una historia acorde a ello. Pero ya hay una respuesta para esto, una que posiblemente te haga repudiar estos ansiados caramelos. El verdadero nombre de este dulce es Caramelo de Greville, y fue creado en algún lugar muy lejos de la Guerra de los Ancestros, en las tierras de Jauron, aunque el nombre no sea letal como se escribe. Fue aquí donde se inició la tradición de crear dulces gracias a pasteleros dedicados a encontrar los mejores ingredientes y tener mejores recetas, y qué mejor idea que un Greville como gran forma de inspiración. Elegir uno es muy fácil, y el proceso en teoría también lo es, solo toma uno y es la prueba. Sujeta, estira, dobla. No cien, no mil, sino hasta diez mil veces. Un procedimiento tortuoso y casi indigno para cualquier vida, pero que te dará como resultado uno de los más deliciosos dulces que son capaces de convencer el paladar de una de las bestias salvajes más conocidas del campo de batalla. El ingrediente final de estos caramelos es mucho más usual. Diamantes de azúcar puro extraídos directamente del centro de la tierra. Al combinar estos y seguir el sangriento proceso, tienes estos caramelos de Greville, que no podrían hacer mejor honor a su nombre si no fuera por lo que te acabo de contar. Y por si te queda alguna duda, no. Los Greville no saben de qué están hechos estos caramelos, ni siquiera saben leer. Si así fuera, y está escrito en la historia, ningún pastelero de Jauron volvería a conocer la paz en su vida. Aún así, ¿estás dispuesto a sacrificar tu vida luego de conocer el origen de estos coloridos y únicos caramelos? Debo suponer que sí. ¿O el propio Roshan llevaría el castigo si no fuera de esta manera? Suscríbete para que no te pierdas más contenido como este. Yo fui Dian para Updating, y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.